Buenas lindas macumberas, estimados macumberos, soy Vincent Castro. Esta es la emisión 91 de Video Macumba. Sean bienvenidos a Video Macumba, temporada 2, temporada de brujas, temporada de Halloween. Desde aquí de Temporley y Embrujado, de la emisión 91, años menemistas. Bueno, en la editorial de hoy estaba dibujando Barón Blood, una película que les recomiendo, la vean, Barón Blood, que está en una de las listas. La lista 1, donde está Simon Tokur, que si tenemos suerte, va a andar, creo, con Halloween, por Halloween. Esta es la emisión 91, corresponde a mi emisión de Halloween. Y por eso estoy de verano, ¿no? Mucho calor y recién estaba haciendo una ilustración y abrí las puertas. Entraba un lindo fresquito. Pero, este, se empezaron a abrir las puertas, algunas ventanas. Entonces, vayas a ver los fantasmas que decía alguna vez el Musum, allá cuando presentábamos Carnaval de las Almas, en la primera temporada. Estaba dibujando a Barón Blood, un personaje que me gusta dibujar cada tanto, una ilustración. Y pensaba, o sea, que estaba dibujando unas plantas y estaba tratando de darle belleza a las plantas. Contra la fealdad de Barón Blood, ¿no? Que ya le digo, es una película que está en la primera lista y la recomiendo. Y pensaba que muchas veces, cuando dibujo, yo estoy dando clases de dibujo acá, de ilustración, en Temperly, el taller de dibujo de historietas y también el taller de cine psicotrónico, que cuando dibujo, uno trata de buscarle belleza en la fealdad. Porque uno dibujas, o yo dibujo, o hay muchos dibujantes como Bernie Bryson, Horacio Alaria de acá, que le gusta dibujar más bien monstruos, ¿no? Y en el caso mío, yo trato de buscar dentro de esa fealdad del personaje la belleza, o que lo motiva, o en este caso las plantas, de tratar de resaltar algo bello dentro de lo feo. Y bueno, ahí me puse a pensar en esto de la belleza, ¿no? Bueno, para mí hay dos tipos de belleza. Una es la belleza física y la otra es la belleza, digamos, dos fealdades. Una es la fealdad física, más que belleza. Y la otra es la fealdad moral. La belleza, con el tiempo, se va, se deteriora. Este, la fealdad física, este, todos digamos que tenemos un defecto, bancaste ese defecto, decía Charlie García. Pero la fealdad moral, este, permanece. Este, la fealdad moral, este, la fealdad física es relativa. Y la fealdad moral es la que yo personalmente no perdono, ni olvido. Y la fealdad moral me estoy refiriendo no a morales de la vida, lo que cada uno quiera hacer, sino a las personas que hacen algo para cagar a otros. Eso es, para mí, es la fealdad moral. Y en estos días estamos viendo, ya pasó Cristina por el banquito de acusados, hoy no sé si pasó Macri, no sé por qué no mire nada. Cuando uno hace cosas para cagar a otro, y no solo los presidentes, no la gente en general, esa fealdad moral es la verdaderamente fea. Por eso quizás me gusten dibujar monstruos, porque en el fondo considero que algo los motiva a ser así. Y por eso quiero que no maten al monstruo. Les voy a contar una anécdota, volviendo un poco a como a la primera temporada, que contaba más anécdotas o cosas así, alucinatorios. Pero esto fue real. Resulta que yo trabajaba en una época y había una doctora que yo no la podía ver a la cara, pero no porque era mala, sino porque ella había tenido un accidente de pequeña y quedó atrapada en un auto que se prendió fuego. Era una dentista o odontóloga, ella a la que nunca le di bola te ha visto, ¿no? Visiten a su dentista. Pero esta autora yo, cuando le tenía que alcanzar una historia clínica, algo, no la podía ver porque me impresionaba. Me estaba acordando de cuando dibujaba el Baron Blood. Y a la vez tenía la otra parte que te dabas cuenta que había sido hermosa. Una chica muy fina. Lo que se puede decir cheta, si querés decirle. Y para una fiesta de fin de año nos tocó estar por grupos, comer un asado. En esa época todavía el asado se podía comer. Y me tocó estar al lado de ella. Y ella, lo que me extrañaba, tenía un marido que era muy fachero el tipo. Muy fachero. Y yo siempre, en esta cosa de discriminatorio, porque tiene uno que dice, ¿cómo este chabón está con...? Tenía lindo cuerpo todo, la doctora, pero el flaco, un flaco fachero, bombero y bombero él. Y yo decía, ¿cómo puede ser que esté con ella? Y tenían hijos. Y resulta que nunca habíamos charlado por la vorágine del trabajo, ¿no? Y estando al lado de ella empezamos a charlar y en un momento yo me olvidé de la cara de ella, por lo que ella contaba, por lo que ella... Y como que me olvidé. La estaba mirando fijo y me olvidé. Y quedé medio flasheado. No digo enamorado, porque... Si no sería una moral, porque esta mujer era casada. Pero... Quedé... Me dice Alejandro... Porque yo me llamo Alejandro, ¿no? Vincent, digamos, que es... El alter ego para hacer las cosas que no debo. Me dice, ¿querés ensalada? Y yo me quedé así. Me dice... Se quedó. ¿Querés ensalada? Y... Dale. Y yo digo, sí, sí, sí. Me encalló la ficha de lo hermosa que era esa mujer. Entonces, este... Ahí yo me di cuenta que yo me puedo olvidar de la fealdad física. Pero no de las personas que tienen fealdad moral, que es lo que se va a tratar esta película de hoy. Así que, bueno, que tengan un feliz Halloween. Y... Vamos a ver esta película auspiciada por Cafecito. Hoy no estoy tomando nada. El calor tanto tomé de todo que no tomo nada. Solamente les tomo el pelo. Que anden bien, gente. ¡Vamos al vídeo! ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video.